Vamos a un pase entonces a Almelía Caracas con Jorge Rodríguez. Parte de un sector político en Venezuela que considera la violencia, que considera la violación de la Constitución, que considera el insulto, el lenguaje soez, como el elemento para obtener fines políticos. Aún en esas circunstancias, el presidente Nicolás Maduro ha llamado en más de 34 ocasiones desde el año 2013 a un diálogo de paz con todos los sectores del país. En este momento el diálogo es fructífero con todos los factores de la vida política, social, económica, cultural, humana del país. No hay un espacio de participación en la que el presidente Nicolás Maduro no lo haya incluido para un esfuerzo de diálogo para la construcción de la patria. Hay una reunión permanente con el Consejo Nacional de Economía. Hay una agenda económica bolivariana, que es una forma de diálogo por parte del gobierno y los sectores productivos públicos y privados de Venezuela. E insistió en el diálogo de paz con los movimientos políticos, incluso con esos factores políticos que de forma permanente promueven la violencia, promueven la inconstitucionalidad y promueven la acción de odio de venezolanas y venezolanos contra venezolanas y venezolanas. Nosotros, con una sola palabra, yo creo que esa es la primera conclusión más importante. Lo que nosotros decimos en las reuniones con los acompañantes, en las reuniones con la MUD, en las reuniones de las mesas temáticas, es lo mismo que podemos venir a compartir con ustedes aquí, hermanas y hermanos de los medios de comunicación nacionales y del mundo entero. Lo que nosotros conversamos allá es lo mismo que venimos a intercambiar con ustedes aquí. Aquí, algo tienen esas escaleras de caracol del Hotel Meliá Caracas que producen una especie de transformación de Dr. Jekyll a Mr. Hyde porque las cosas que dice la derecha venezolana allá arriba es diametralmente opuesto, es completamente diferente a lo que termina declarando aquí abajo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que nosotros el día 12 de noviembre llegamos a una serie de acuerdos y entre esos acuerdos estaba la reunión plenaria de hoy 6 de diciembre. Nosotros nos vinimos con nuestro flusecito desde temprano en la mañana aquí a la convocatoria que hicieron los expresidentes acompañantes y Monseñor Cheli, enviado especial del Santo Padre Francisco. La MUD no se presentó, la MUD hizo toda una serie de subterfugios porque es tal la tensión interna que se genera por el carácter disfuncional, lo hemos dicho así, la familia MUD es una familia profundamente disfuncional, donde hay un sector dirigente que quiere ya la violencia, donde hay una situación de pugnacidad tremenda entre precandidatos presidenciales para las elecciones presidenciales del 2018 que hace imposible o hace muy difícil o genera obstáculos a esta iniciativa de diálogo. Esa es la razón. Nosotros hemos venido revisando, miren, si tenemos que hablar de incumplimientos de los acuerdos que se establecieron, aquí están los acuerdos, son cinco puntos. En el campo económico-social el gobierno nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir todas formas de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Todas las venezolanas y todos los venezolanos saben que detrás de la derecha venezolana, todo el mundo lo sabe. Todos saben quiénes son los dueños de Dolar Today. Esos ladrones, esos prevaricadores, estafadores de todos los venezolanos porque Dolar Today no afecta los bolsillos de los chavistas solamente. Está dirigido a agredir, a atacar la economía venezolana y detrás de eso ¿quién está? La MUD, militantes de la MUD. Les hemos dicho, les hemos dicho en varias oportunidades salgan y denuncien a Dolar Today. Doctor Jekyll dice arriba sí y cuando baja las escaleras hace mutis por el foro. El pasado viernes hubo una agresión brutal en contra del sistema financiero venezolano. Una agresión que lo que procuraba era generar tal nivel de angustia en el pueblo de Venezuela que pues promoviera lo que ellos buscan pues, una explosión social, desestabilización, violencia, muerte. ¿Quién está detrás de credicar? Basta con saber quiénes son los dueños, basta con saber quiénes son los gerentes, basta con saber quién es la directiva de credicar. Y es muy importante lo que en este momento en el marco de la investigación que se está haciendo estamos obteniendo. Es decir, punto uno, raspada la muerte. En el campo político, punto dos, se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. El castellano es castellano. El castellano no es otra cosa que castellano. Superar la situación de desacato. ¿Quién incurre en desacato? La Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos a la espera de que quien incumplió la Constitución, de quien incumplió la norma de quien irrespetó una decisión del Tribunal Supremo, pues se ponga derecho. Eso es todo. Es así de simple. En el marco de la soberanía nacional y en el resguardo de la integridad territorial acordamos la posición unánime sobre la Guayana Esequiba. Pero bueno, hoy escuchamos declaraciones del señor Chulo Torrealba donde vulnera incluso el punto de el derecho inalienable que tiene Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Hoy llegaron a tal nivel de exabrupto perdónenme que así los diga que la Asamblea Nacional acordó una moción en contra de la Canciller responsabilizando a la Canciller de lo que la Triple Alianza hizo del golpe de Estado de la Triple Alianza contra Mercosur y la Asamblea Nacional responsabiliza a la Canciller de Venezuela que no ha hecho otra cosa junto al presidente Nicolás Maduro que defender los derechos de Venezuela y sobre todo defender la legitimidad la legalidad de Mercosur así que raspada la muda cuarto y muy importante se adoptó la declaración conjunta con vivir en paz basta con recordar esto se adoptó el día sábado 12 de noviembre el lunes 14 de noviembre el señor Torrealba nos insulta a todos los miembros de la mesa por parte del gobierno bolivariano nos llamó malandros dos días después de que se firmara la declaración conjunta con vivir en paz y luego lo que pasará en la historia de Venezuela como uno de los eventos más deleznables y asquerosos de la historia parlamentaria de Venezuela el debate que se dio donde se agrede la figura y el nombre del presidente de la república y su familia y luego bueno la conformación de la comisión de enlace a pesar de todos esos elementos y aclarando algo que siempre es necesario aclarar y es que el gobierno bolivariano y Venezuela no se doblegan ni aceptan ultimátum ni aceptan ningún tipo de presiones de ningún tipo de poder fáctico en el mundo entero el único compromiso que tiene el presidente Nicolás Maduro y que tenemos en la mesa de diálogo los representantes del gobierno bolivariano es con el pueblo de Venezuela que quiere paz que insiste en el diálogo por eso estamos aquí desde muy temprano en la mañana y frente al hecho de que estábamos aquí cumpliendo nuestra palabra del 12 de noviembre y los acompañantes incluidos Monseñor Cheli también pues no les quedó más remedio que presentarse eso fue lo que pasó esa es la verdad en efecto los acompañantes en base a la revisión de trabajo presentaron una serie de propuestas relacionadas con el trabajo que venimos haciendo nosotros nos mantenemos en la mesa de diálogo el problema es que a la MUD le cueste mucho decirlo públicamente pero por ejemplo mañana está convocada la comisión de la mesa temática relacionada con la comisión de la verdad y mañana mañana va a estar con el anuncio apostólico con la canciller Delsi Rodríguez y con el diputado Timoteo Zambrano aquí no se la oran después se las digo pero va o sea esas reuniones se siguen dando las mesas temáticas siguen trabajando y nosotros vamos a trabajar también las propuestas que vienen manejándose en base a lo ya avanzado lo que decía el presidente Samper es un afinamiento de lo que ya se ha avanzado y es típico es natural en este tipo de proceso y estamos también en el proceso de convocatoria de una plenaria el próximo mes de enero a menos que la MUD la oposición quiera que la plenaria se convoque en otra fecha o antes o después así que con absoluta claridad a pesar de que de los cinco puntos la MUD ha violentado cuatro y medio a pesar de que nosotros nos plantamos aquí ustedes nos han visto ustedes saben dijimos de aquí no nos movemos porque nosotros tenemos palabras el 6 de diciembre dijimos que el 12 perdón el 12 de noviembre dijimos que el 6 de diciembre era la plenaria no les quedó más remedio les dio como penita pues y no les quedó más remedio que venir a dar la cara como en efecto la dieron la medio dieron allá fue el doctor Jekyll muy contento con la reunión con los acompañantes y el señor Chely y aquí dice Mr. Heidi So con mucho gusto contestaremos la pregunta a que hubiera lugar alcalde usted cree que esa actitud que ha asumido una parte de la mesa democrática se deba a presiones como usted lo decía algunos factores como para ser más específicos voluntad popular voluntad popular ha decidido no participar de la mesa en diálogo y en las últimas semanas ha venido insistiendo en que los partidos que integran esta estructura política salgan de ella fíjense el problema es que las elecciones presidenciales son en el 2018 y hoy a finales del 2016 ya ellos tienen 5 candidatos no son precandidatos yo no escucho al señor Ramos Alúz decir soy precandidato no yo soy candidato Capri Sadon que es candidato eterno candidato eterno tiene razón mi hermano Elías Agua este señor López es candidato Lorenzo Mendoza ese sí es precandidato Henry Falcón es precandidato y María Machado es candidata ya 6 y hay fisuras internas horizontales y verticales utilizando el esquema sistémico de terapia de familia de Minuchin eso explica el carácter disfuncional de la familia Mood no hay un liderazgo verdadero que permita sostener un acuerdo por eso doctor Jekyll y cuando baja Mr. Hyde pasa lo que pasa así pasó el 12 de noviembre ustedes recuerdan que inmediatamente después que leímos el comunicado con Vivir en Paz que habíamos acordado conjuntamente después apareció una declaración completamente loca loca respecto a lo que se había acordado antes tiene que ver con eso con las tremendas dificultades internas eso es un obstáculo para el diálogo pero nosotros vamos a obligar a que ese diálogo se mantenga porque todo el pueblo de Venezuela lo merece con nuestra constancia con nuestra terquedad uno escucha cada ultimátum que nos han dado visible realmente a estas alturas ya deberían saber que nosotros los ultimátum nos resbalan no nos importan ni los ni los consideramos ni los ignoramos como decía Cantín nosotros desde mayo maduro desde la noche del 11 de abril la madrugada del 12 de abril del 2013 cuando este señor irresponsable llamó a la destrucción y a la muerte llamó al diálogo maduro esa ha sido la condición diríamos más importante para que el diálogo se mantenga imagínense que nosotros atendiéramos a voluntad popular a capriles a los arranques de ira de de ramo jalúb quién sabe qué tragedias se hubieran instalado sobre la sociedad venezolana nuestra tenacidad los obliga por ejemplo nosotros tres el embajador chato lamentablemente la canciller estaba hoy en actividades con el vice primer ministro ruso decidimos de aquí no nos movemos además esto es un hotel hay cama para dormir de aquí no nos movemos hasta que esta gente de la cara vale y dieron la cara fugazmente mire yo me tengo que ceñir estrictamente a lo que dicen los acuerdos del 12 de noviembre porque eso es lo que es serio entre seres humanos se llega a un acuerdo y se firma esto fue esto que fue leído fue leído y acordado por la parte de la MUD y por la parte del gobierno bolivariano y se estableció que se instalaría una mesa que mañana se reúne por cierto esa mesa está establecida que en el marco de la comisión de la verdad donde se atienda víctimas y victimarios porque un problema que ha aparecido con la campaña mediática y de guerra psicológica contra Venezuela es que han minimizado a las víctimas y exaltado a los victimarios porque usted puede pedir tiene todo el derecho libertad para X pero existe la posibilidad de que ese X haya incurrido en delitos graves contra otras personas fueron 43 con el llamado a la salida 43 venezolanos y venezolanas asesinados más de 800 heridos esas personas tienen derecho a que se les escuche no hay forma de lograr una paz duradera si no hay un encuentro donde el victimario esté frente a la víctima y la víctima puede hablar también y debe ser reparada así ha ocurrido en Sudáfrica así ocurrió está ocurriendo en Colombia ese es el proceso y a través de la comisión de la verdad pues es que se va a atender a ese punto eso está funcionando tanto así que mañana es reunión pero bueno vamos a poner un poquito de orden señorita que pudieran entorpecer el diálogo incluso en judicializar o para monetizar los temas pero como bien recordaba la compañera hay temas que pasan por ejemplo escoger a los efectos de la comisión de que va a ser una funcione siempre y también el desacato al tribunal supremo de justicia por lo tanto respetar una decisión del tribunal supremo ¿cómo se va a manifestar ese documento? fíjese ese es un proceso concatenado lo discutimos mire cuando nos reunimos allá arriba usamos las mismas palabras que tratamos de usar aquí en la rueda de prensa son eventos concatenados ¿a qué me refiero yo? con que hay un primer evento que fue el desacato en el que incurrió la junta directiva de la asamblea nacional nadie les dijo ningún chavista les dijo mira desacata no lo hicieron motu propio violaron la constitución motu propio las leyes una sentencia mire una sentencia de tribunal supremo de justicia debe ser acatada por todas las venezolanas y por todos los venezolanos es así está en la constitución así lo dice la constitución en su artículo 335 tengo entendido además lo que tiene que ver con la sala constitucional como último intérprete de la constitución de la república bolivariana de venezuela eso está allí entonces lo que hemos dicho en las mesas temáticas en la plenaria eso no nos corresponde a nosotros le corresponde a quien desacató acatar eso es todo para que pueda establecerse todo ese mecanismo de concatenamiento no sé de qué me estás hablando ah ah fíjese nosotros recibimos una carta de el secretario de Estado del Vaticano y la contestamos como nosotros somos muy respetuosos déjenme contestarle la pregunta de nuevo nosotros recibimos una carta del señor Parole secretario de Estado del Vaticano y se la contestamos no mire fíjese 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 Monseñor Chelli es el enviado especial de su santidad el Papa Francisco y vino eso es algo digno de exaltar de admirar y de agradecer y reconocer no se molesten por eso eso es bueno que Monseñor Chelli haya venido independientemente de todas las artimañas y los artilugios a los que intentaron recurrir mire a estas alturas a nosotros se nos puede decir cualquier cosa pero que nosotros aceptamos presiones pero de nadie si el imperio más grosero en la historia de la humanidad nos ha presionado de todas las formas posibles y no ha logrado ni tantico así como dijo Che Guevara nadie nos puede presionar nadie ni nos ha presionado en la revolución bolivariana ni nos presiona en este momento y no vamos a permitir que nos presione nadie ni que nos presione que nos chantaje que esté que estemos señor Chelli aquí que haya tenido la posición que tuvo digna respetuosa dialogante facilitadora acompañante es digno de admiración y es digno de reconocimiento y así queremos dar nuestra respuesta adelante usted hablaba de cada comisión de la verdad donde se ha enfrente víctimas y victimarios por ejemplo quién va a estar enfrente de aquellas víctimas de los cuerpos policiales y de las personas por la policía que no han asesinado quién va a ser ese victimario que va a ser ese de esos víctimas fíjese fíjese nosotros no queremos no hacemos ningún tipo de distinción solamente víctimas y victimarios y hay una serie de mecanismos técnicos para que esa comisión de la verdad como funcionó en Colombia como funcionó en Sudáfrica pues se establezca usted sabe la parte del reconocimiento de las víctimas etcétera pero su pregunta me permite hacer una breve reflexión el único el único de los 43 asesinados en en los eventos de violencia de la salida de Leopoldo López Basil Tacosta los responsables de su homicidio acaban de ser sentenciados a 29 años de cárcel usted siendo funcionario funcionario de un cuerpo policial usted no ve a ningún chavista con una flanela a dos colores diciendo libertad para esos funcionarios no cárcel cárcel 29 años de cárcel bien merecida la madre de Basil Tacosta se lo diciendo se hizo justicia y a eso nos referimos nosotros nosotros no podemos nadie le puede devolver la vida a esas venezolanas y venezolanos asesinados nadie le puede quitar el dolor al padre de ese muchacho que iba camino a su casa y por instrucción de un representante de la oposición en la cuenta Twitter lo degollaron pero parte de la reparación tiene que ver con el reconocimiento y tiene que ver con que quien haya cometido un delito lo pague eso forma parte de la reparación muchas gracias hay otra última ¿cómo estás Beatriz? Ernesto Sampel ha dicho que en las próximas semanas va a entrar al país medicinas y alimentos ¿a través de qué mecanismo entrarán ante esta situación de crisis en la que la mayoría de los venezolanos no consiguen medicinas y alimentos? mire Beatriz yo no sé si usted se enterará pero a Venezuela diariamente entran centenares de barcos con medicinas y alimentos allí ahorita por ejemplo ahorita hoy llegó un barco cargado de perniles de alimentos para la harina de trigo todo lo que en este momento está atendiendo el gobierno bolivariano para atender el abastecimiento de alimentos y de medicamentos en la mesa económica donde está mi hermano Elías Agua se han venido discutiendo una serie de iniciativas y a todas esas iniciativas resguardando la soberanía y la dignidad del pueblo de Venezuela a todas esas iniciativas le hemos dicho que sí que básicamente son donde podemos nosotros ir y comprar como hemos venido haciendo medicinas y alimentos y bajo qué mecanismo vamos a pagar esa comida y esa medicina a eso se refiere el presidente Sanper muchas gracias muchas gracias